Bueno, quería felicitar a estos dos muchachos del saco libero de Santa Beatriz, ¿no? Uno es de Jesús María, el otro vive cerca del colegio y han obtenido el premio a las mejores matemáticas en Sudáfrica. A ver, cuéntame un poquito cómo está. Estamos muy felices de haber representado al país y de haber obtenido un buen resultado. ¿Qué ha consistido la prueba? La prueba consiste de seis preguntas divididas en dos días. El primer día dura cuatro horas y media, el segundo día igual. Bueno, a ver, ahí está la medalla, enséñanos un poquito. ¿Esto ha sido en dónde? Ah, en Sudáfrica. Bueno, entonces felicitamos, ¿no? ¿Cómo has participado tú? ¿Cómo te has sentido ahí en Sudáfrica? Ah, bueno, me sentí, bueno, primero que me sentí feliz así de conocer gente de todo el mundo, compartir experiencias, todo. A ver, una pregunta de las que te han hecho, pues no, para ver en qué consisten esas pruebas. Bueno, pero también son un poquito largas las pruebas. ¿Para resolver problemas? ¿Cómo es? Sí, son problemas para resolver. A ver, enséñame tu medalla, a ver cómo... ¿Qué significa ver esta medalla para ti? A ver, significa bastante, ¿no? Porque sacar una medalla al nivel internacional es bastante y también me siento orgulloso, ¿no? representado al Perú y trae esta medalla al Perú y es algo muy importante para mí. Claro, felicitaciones del caso, entonces, este, te gustan mucho las matemáticas y ¿qué piensas seguir en estudios cuando termines tu colegio? Ingeniería electrónica. Ingeniería electrónica. ¿Y tú qué piensas seguir? Yo aún no pienso en nada. Todavía no piensas en nada, pero ya eres un campeón en matemáticas. Ok, felicitaciones entonces y que sigan los éxitos. Gracias. Gracias.